¿Te has preguntado cómo hacer para que una empresa industrial y comercial del Estado tenga altos estándares de transparencia? Hoy te contamos cómo se garantiza la transparencia en los procesos de contratación de la entidad. Para la Gerencia General del Territorio es fundamental contribuir de manera determinante a la prevención de hechos de corrupción y el fomento de la transparencia en los procesos de contratación de la empresa. Por esa razón, y a pesar de no estar obligados a hacerlo, adoptó el uso de pliegos tipo y ordenó acatar los principios de publicidad en el SECOP, entre otras medidas, gracias a las cuales se ha evidenciado un aumento considerable en el número de oferentes en los procesos contractuales adelantados en el primer cuatrimestre del año. Pasamos de un promedio de seis propuestas por proceso en el año 2021 a un promedio de ocho propuestas por proceso en el año 2022. Además, en aras de minimizar los riesgos de siniestro de los contratos, satisfacer de manera óptima las necesidades de los clientes y tener condiciones claras que permitan ser atractivos para los proponentes, se han fortalecido los controles en la etapa de planeación contractual. Es así como se ha logrado reducir en un 80% los procesos cancelados por la entidad en lo ocurrido de este año respecto al mismo periodo del 2021. Déjanos tus comentarios sobre este contenido y cuéntanos qué te gustaría saber sobre En Territorio, sus proyectos y servicios. En Territorio, transformamos vidas.